Hola chicos y muy buenas, yo soy Julián Marinoff y hoy os traigo un vídeo muy especial. En realidad va a parecer muy simple porque tengo muchísima prisa y tampoco lo voy a editar mucho, pero lo que os traigo hoy es algo que realmente lo he estado vendiendo durante mucho tiempo como consejos privados para la gente que me llama para la asesoría online que hago a través de la página web. Os voy a dejar el enlace en la descripción por si a alguien le interesa. Pero el tema es que lo que os voy a comentar en este vídeo es algo que he estado aprendiendo durante años y años y años, lo he puesto en la práctica y lo he estado puliendo para conseguir los mejores resultados. Así que especialmente si te dedicas a bodas, si eres fotógrafo de bodas, este vídeo te va a encantar, pero va a ser muy completo, tan completo que también le voy a pedir a Pedro que ponga la intro. Pedro, porfa, ahora. ¿Cómo te vas a preguntar? ¿Cómo te vas a preguntar? ¿Cómo te vas a preguntar? Bien chicos, para no dejarme nada, aquí me voy a apuntar un montón de cositas porque cada punto es súper importante y además el orden es importante. De lo que vamos a hablar hoy es de cómo quedar y qué hacer durante la cita con nuestros clientes potenciales. Porque normalmente lo que pasa es que nos contactan a través de la página de Facebook, a través de un correo electrónico o el formulario de contacto de nuestra página web. Entonces, nuestros clientes potenciales nos contactan, ¿verdad? Y nos empiezan a hacer preguntas. Entonces, lo mejor que puedes hacer en este caso, en vez de contestar a todas las preguntas, es programar una cita. Ahora, ¿ok? Si los clientes viven muy lejos y es inevitable quedar, por ejemplo, en Skype, quédate en Skype con ellos. Pero si es posible quedar en persona, aunque tengas que conducir 50 kilómetros, hazlo porque merece la pena. Porque es la mejor forma de conectar con ellos, ¿de acuerdo? Porque hoy vamos a hablar de esto, de conectar con tus clientes potenciales y conseguir cerrar la venta. O sea, convertirte en el fotógrafo que va a fotografiar su boda. Esto es súper importante porque es lo que nos hace dinero. Una cosa es tener una buena página web, subir fotos en Facebook, en Twitter, en Instagram, todo lo que quieras. Pero el momento más clave es quedar con estas personas en un lugar físico, en una cafetería, en un bar, en un restaurante, lo que sea. Pero quedar en persona. Y a partir de ahí empieza lo importante porque si ahí te presentas bien, lo cierras. O sea, en las próximas 24 horas te van a confirmar que vas a ser tú el fotógrafo. Y esto es súper importante. Es el momento más crucial de todo el proceso. Desde que empecemos con el marketing hasta que nos presentemos en la boda. Lógicamente lo más importante es hacer el trabajo. Pero para conseguir el trabajo, esto es lo más importante. Entonces, voy punto por punto y te voy a desarrollar, o sea, te voy a explicar cada punto por qué es así. Y cómo mejorarlo también. Así que empezamos por la primera fase que es la preparación. O sea, antes de quedar con ellos. La preparación consiste en primero lo que te he mencionado. Quedar en Skype o en persona. Preferiblemente en persona. Segundo punto, súper importante. Y esto se les olvida igual a un 95% de los fotógrafos. No entiendo por qué. Chicos, vivimos en el siglo XXI. ¿Por qué? O sea, dadme una explicación. ¿Por qué no tenéis vuestro portafolio en vuestro teléfono móvil? Algunos incluso llevan un iPad, una tablet para mostrar sus fotos. Pero lo mínimo, lo mínimo mínimo es tener siempre tu portafolio en tu teléfono móvil. Y no me refiero a tu página web. Porque a veces hablas con un cliente potencial en el tren, en el avión. Igual no hay cobertura. Igual no hay tiempo para mostrar la página web. O igual si muestras la página web te dice, ya la miro yo luego. Y no la mira porque se la olvida. No, no. Sacas el móvil y le muestras tus fotos. Súper importante. Entonces, parte de los preparativos para esta cita con los clientes es tener tu portafolio con unas cuantas bodas en tu teléfono móvil. ¿Por qué? ¿En qué casos puede ser esto necesario? Si ellos mencionan algo, algún detalle de la boda que tú ya has fotografiado en otra boda, simplemente sacas el móvil y dices, mira, esto es lo que han hecho en tal boda. También os puede servir a vosotros o así es como queda en mis fotos. Y esto es, o sea, es un golpe súper fuerte. En plan, una cosa es, yo me imagino la boda de tal forma, claro, pero no tengo ni idea de cómo va a quedar esto en las fotos que me va a hacer este tío. Ahora, si él me muestra las fotos, wow, ya tengo muy claro cómo va a quedar todo esto. Es súper rompedor esto. De verdad, chicos, llevad vuestras fotos. Hay una mosca. ¿Por dónde se ha metido esta mosca? Llevat vuestro portafolio en el móvil. Punto número dos. Tened un portafolio físico a mano, siempre. Esto aquí se ve, el negro, es un portafolio. Encima no se ve, hay otro portafolio. Y ahí tengo otros que no se ven. Un álbum fotográfico. Atentos en los próximos vídeos porque voy a hablar de estos. Voy a hablar de más de portafolios, cómo hacerlos, cómo impactar al cliente con esto. Pero ahora os digo simplemente, tened un portafolio físico. Nada impresiona más a un cliente que ver fotos en físico. Chicos, estamos tan acostumbrados a ver las fotos en Facebook, en las redes sociales, que hemos perdido la sensibilidad de apreciar estas fotografías. Es porque cada dos por tres vemos alguna foto épica de cualquier persona o en cualquier revista. Las fotos son épicas. Ahora, cómo tus fotos, siendo igual de buenas, o incluso igual no son tan buenas como de los demás, pero simplemente al mostrarlas en papel, impacta. Súper importante. He hecho muchos vídeos mostrándoos mis portafolios, cómo los hago yo. Buscadlos si queréis. Os voy a dejar algún enlace de esto, pero es súper importante. No perdáis esta oportunidad porque tú mismo, como fotógrafo, te vas a impresionar al ver fotos en papel. Ahora, el cliente, ten en cuenta que tu cliente probablemente no ha visto fotos físicas igual desde su infancia, porque en las últimas décadas se usa solo digital. Entonces, cuando tú se las muestras en físico, ya tienes un punto positivo más, porque la gran mayoría no lo harían. ¿De acuerdo? Lógicamente, no puedes llevar 10 álbumes fotográficos, no puedes llevar una maleta con álbumes. Entonces, por eso tienes también el portafolio en el móvil para mostrar algo, si sale algún tema o algo. Pero mostrar una boda entera en álbum, en portafolio, es súper importante. Siguiente punto. Busca algo de información sobre tus clientes potenciales. Probablemente os habéis conocido a través de Facebook. Puedes entrar en sus perfiles, ver qué tipo de personas son, qué intereses tienen, dónde han ido de viaje, y buscar algunos puntos en común que tengáis. Esto es muy importante para cualquier persona, no para fotógrafos de bodas, para cualquier persona que quiere cerrar ventas hablando con otra persona. O sea, súper importante. Encontrar puntos en común. Luego veremos en qué momento vas a aprovechar esta información y vas a disparar. Luego te lo cuento. Pero el último punto de los preparativos antes de quedar con ellos y presentarte en la cita es ir bien vestido, pero sin exagerar. ¿Qué es bien vestido? Bien vestido es como voy ahora yo, con camiseta. Puedes poner camisa también. Ahora, exagerar es ponerte traje. Ir mal vestido es ponerte una camiseta de muchos colores, con algún dibujo. Como ir de chanclas o con un chándal, ropa deportiva. No. Unos vaqueros, una camiseta blanca o azul o roja, pero limpia. O sea, no limpia en plan la vara, sino limpia en cuanto a diseño. Para que no parezca algo... O sea, tienes que mostrar que tienes estilo también. Porque si tú no tienes estilo, si no tienes un poquito de estilo, de estética, o sea, inconscientemente, no es que lo van a pensar, pero inconscientemente no les vas a convencer. Si tienes un buen estilo de vestir, también inconscientemente se sobreentiende que tienes esta capacidad. A la hora de diseñar el álbum, a la hora de encuadrar las fotos, todo esto es importante. Así que ve bien vestido, pero sin exagerar. Yo al principio exageraba, iba demasiado bien vestido, iba de traje. No. Esto crea una imagen de... Como que en inglés dicen trying too hard. O sea, intentándolo demasiado. Como esforzándote demasiado, ¿no? Si tú eres hombre y quedas con una chica y te preparas demasiado y tienes mucha gumina en el pelo y mucha colonia, es como... Uff, este lo está intentando ser perfecto, ¿no? Y esto no convence. Esto más bien crea un poquito de sospecha. Entonces, busca el equilibrio. Y ahora, vamos al grano. Vamos al momento en el que queráis en un bar, en una cafetería, en un restaurante o lo que sea. Estos puntos son súper importantes y es importante seguir el orden que te estoy poniendo porque tiene su lógica. Ahora vas a ver, primer punto, llega un poquito antes. Es de lógica, pero mucha gente va a llegar tarde. Llega cinco minutos como mínimo antes. Elige una mesa cómoda donde puedan encontrarte, verte, nada más entrar. O si es una terraza, pues que puedan verte fácilmente y encontrarte. Pero, queda ahí antes. Porque es una forma de aprecio y respeto. Tienes que empezar de esta forma. Lógicamente, con cada siguiente paso muestras más aprecio y más respeto. Pero, tienes que ser una persona de detalles y tienes que demostrarlo de cualquier forma. Llega antes de la hora. O sea, puntual, significa llegar tarde. O sea, si habéis quedado a las cinco y llegas a las cinco, has llegado cinco minutos tarde. ¿Ok? Así que, cinco menos cinco es llegar a tiempo. Después, llegan ellos, os conocéis, os presentáis. Empieza una conversación rompehielos. O sea, una conversación más privada de la vida, de cómo les va todo, cómo ha ido el día. Por lo menos cinco o diez minutos. Este es el momento en el que tú puedes aprovechar la información que has encontrado sobre ellos. Dónde han ido de viaje, qué les gusta comer, si les gusta comer en McDonald's, ¿no? Entonces, metes algo de este tipo para demostrar que tenéis algún punto en común. Lo que sea. Simplemente, de forma inconsciente, esto influye. Cuando tú estás ligando o conociendo una chica o un chico, lo que haces es siempre, aunque no lo pienses, inconscientemente estás intentando encajar de alguna forma, ¿no? ¿Qué música escuchas? Ah, pues a mí también me gusta, ¿no? Algo parecido, pero no tan, no fake. No lo hagas fake, no lo hagas falso. De verdad, algo en lo que coincidís, lo metes en este momento. Cinco o diez minutos de conversación que no incluye ni boda, ni fotografía, ni cámaras, ni poses, ni álbumes, ni precios. Nada por el estilo. Una conversación normal entre personas. ¿Por qué? Porque de esta forma demuestras que eres una persona, una persona amable, una persona que no va directamente al grano, sino que eres respetuoso. Tienes una especie de ritmo, de tacto, ¿no? No puedes entrar directamente con, hola muy buenas, yo me llamo Julián, yo cobro tanto por la boda y trabajo tantas horas. Esto no cuadra, tío, no cuadra. Mucha gente lo hace, no lo hagas. O sea, una conversación simple. Siguiente punto. En vez de hablar de tu trabajo, de tus fotos, de los álbumes, otra vez lo mismo, o precios, hazles la siguiente pregunta. ¿Y cómo va a ser vuestra boda? ¿O cómo os imagináis vuestra boda? Contadme un poquito sobre los detalles. ¿Qué habéis planificado hasta ahora? ¿En qué fase estáis? ¿Qué detalles habéis pensado para vuestros invitados? Algo que directamente no te incluye a ti, o sea, no parece que esté conectado a tu trabajo, pero indirectamente sí que está. Porque de esta forma puedes entender hasta qué punto ellos piensan en los detalles, qué tipo de fotografía también les va a gustar en cuanto al tipo de detalles, en cuanto al restaurante que han alquilado o donde van a estar. Ese tipo de cosas te van a dar muchas pistas. Fíjate que hasta ahora no estamos hablando de cómo venderte de forma directa, sino que estamos recopilando información y estableciendo puntos en común con tus clientes potenciales. Entonces, esto, en base a mi experiencia durante tantos años ya, no sé si son siete, ocho años, que no son muchos, pero han sido bastante intensos, me ha funcionado genial. O sea, en esta fase pregunta, ¿cómo os imagináis vuestra boda? ¿Qué va a haber en vuestra boda? ¿Cómo va a ser? ¿De día? ¿De tarde? ¿De noche? ¿Cena? ¿Comida? ¿Qué detalles habéis pensado, no? Y entrate en conversación. Procura no meter el tema de fotos o de tu trabajo. Si te preguntan algo respecto a esto, contéstales, pero no entres en detalles. Sígueles el rollo, porque ahí hay otro punto súper interesante. Y es que cuando una persona habla más, se siente como que, o sea, tú quedas mejor. Fíjate, si tú has quedado con una persona que no conocías antes, y te ha hecho preguntas, si te ha escuchado y has estado hablando mucho, luego te vas y dices, ¿qué persona más agradable, verdad? Cuando esta persona igual no te ha dicho nada, simplemente te ha escuchado, pero inconscientemente ya la ves como una persona agradable. Por lo cual, escucha. Métete solo cuando hace falta, contesta cuando te hacen una pregunta, mantén la conversación y escucha. Siguiente punto y ya nos acercamos al tema de la fotografía. Asegúrate de si han visto tu página web o en general tus fotografías antes de contactarte. Esto es muy importante, porque no quieres clientes que te contraten por el precio o por cualquier otra cosa. Tienes que estar convencido y seguro de que a ellos realmente les gustan tus fotos, que es lo esencial de tu trabajo. Da igual cómo vas a ir vestido, da igual lo que les vas a cobrar. Lo más importante es el trabajo que les guste. A partir de ahí, podéis negociar el precio, lo que queráis, pero si no les gusta el trabajo, ya mejor ve a la defensiva, no ataques mucho, no intentes venderte tanto. Asegúrate de que tus fotos les gusten. Ahí ya empezaréis a hablar un poquito de fotografía, un poquito de tus servicios. Ellos empezarán a hacerte algunas preguntas, contéstales, aclara dudas si las hay, pero todavía no hemos empezado con lo más importante. No hemos empezado con la fase en la que realmente vas a clavar el clavo, realmente te vas a vender, porque este punto es el que vamos ahora. Cuéntales todas las fases de la boda desde la perspectiva de un fotógrafo. O sea, por ejemplo, ok, entonces la boda empieza a las 12. ¿A qué hora vais a empezar a prepararos? Porque yo tengo que estar como una horita, por lo menos antes, para poder haceros fotos mientras os estáis preparando, fotos de los detalles. También es importante mencionaros que tenéis que prepararme los detalles, por ejemplo, las joyas, los zapatos, el vestido de la novia, los accesorios, las alianzas. Entonces, dejarlas preparadas en algún sitio donde se va a preparar la novia para poder hacerles fotos. Entonces, tú cuentas las fases que ellos ya conocen, pero aplicas encima la capa que consiste en tu trabajo. Entonces, luego, vale, y va a empezar la boda a las 12. Entonces, vosotros, ¿sobre qué hora vais a salir de vuestras casas o del hotel? Ajá, 11.45. Entonces, yo tengo un cuarto de hora para llegar ahí. Ok, yo voy a salir un poquito antes. Si vosotros salís a las 11.45, yo voy a salir a las 11.30 para empezar a hacer fotos de los invitados antes de que lleguéis vosotros y también probar los ángulos, las luces y todo esto antes de que lleguéis para que esté todo perfecto. Te das cuenta cómo, por un lado, estás demostrando que, primero, conoces lo que es una boda. Sabes cómo funciona una boda. Por otro lado, piensas en los detalles más pequeños. Cómo no cometer algún error. Cómo conseguir que todo salga a la perfección. Cómo ofrecer seguridad. Cómo piensas más que ellos, cómo sabes más que ellos lo que va a pasar en este día. Aquí hay un momento y es avísales de cosas que ellos no saben sobre su boda. Por ejemplo, a lo que hago yo es cuando lleguemos al punto de la sesión de fotos, les digo, ok, entonces la ceremonia va a ser así, así, así y empieza el cóctel. Lo mejor sería cuando empiece el cóctel, nosotros escaparnos para hacer la sesión de fotos y luego, ¿a qué hora empieza la comida? A tal hora. Ok, entonces tenemos 45 minutos. Ok, mirad chicos, os lo cuento. Es algo que pasa en todas las bodas. Ahora mismo estoy en el rol de fotógrafo y tú me estás escuchando como si fueras el cliente, ¿no? Estoy jugando un poquito a este papel. Mira chicos, tenemos 45 minutos en realidad, pero lo que pasa en muchas bodas es que si estamos cerca del restaurante o lo que sea, los camareros van a empezar a llamarnos, a recortar el tiempo, porque a ellos no les sale rentable durante mucho tiempo sacar cosas para el cóctel, pinchos y cosas así, por lo cual ellos quieren que el cóctel sea lo más corto posible. Para que sea lo más corto posible, la sesión de fotos tiene que ser lo mínimo de tiempo posible. Entonces, para ganar un poquito de tiempo, que en realidad no vamos a ganar tiempo, simplemente vamos a conseguir tener estos 45 minutos de verdad. Hablad con los del restaurante y decirles que vamos a estar haciendo fotos por lo menos una hora. No, directamente una hora. Si tenemos 45 minutos, les decís que vamos a hacer fotos durante una hora. ¿Qué va a pasar? Pues que ellos van a empezar a molestarnos cuando lleguen ya a los 45 minutos. Pero a los 45 minutos nosotros ya habremos acabado. Entonces, vosotros no vais a ir con prisa, no nos van a poner nerviosos, no, este tipo de cosas. Con eso también muestras que tú sabes cómo funciona el restaurante, sabes cómo funciona cada negocio que está involucrado en la boda. Sabes también cómo se van a sentir ellos. También les dices para no ir con prisas, para que estéis tranquilos porque vais a estar ya un poco cansaditos. Después de la ceremonia vais a estar sudando. Así iremos con más tranquilidad, ¿no? Esto es lo que a ellos les va a demostrar que tú sabes lo que estás haciendo. No vendes humo. Tú sabes en lo que consiste tu trabajo y cómo hacerlo de la forma más optimizada posible. Esta es la clave. Esto es con lo que tú les vas a ganar. Pero esto no es todo. Vamos a seguir. Quedan solo dos puntos de esta fase. El penúltimo es pregúntales si puedes recomendarles a algún profesional. ¿En qué sentido? Los novios normalmente buscan primero el restaurante, el fotógrafo y el DJ. ¿Ok? Entonces, después hay otras cosas como, por ejemplo, decoración. Igual no han encontrado el DJ. Video. Este tipo de cosas. Entonces, pregúntales en qué fase están y si puedes recomendarles a algún compañero tuyo o algún profesional en el que tú confías. Esto a ellos también les va a dar un grado de confianza adicional. Por otro lado, lo que puedes hacer tú es, por supuesto, recomendar únicamente personas en las que confías. Pero aparte de esto, llegar a un acuerdo con otros profesionales. De tal forma que si ellos te llaman para una boda, imagínate que es un DJ, ¿no? Le conoces en una boda y le dices, tío, déjame tu tarjeta porque me ha gustado cómo trabajas. Si me sale alguna boda en la que todavía no tienen DJ, yo te voy a recomendar. Toma mi tarjeta, hacemos lo mismo. Yo te pago 10% de comisión de lo que contraten los novios conmigo. ¿Qué te parece? Y tú me pagas 10% de lo que contraten los novios contigo. Lógicamente, esta conversación tiene que ir un poco más paso a paso. Pero si tú consigues esto, lo que va a pasar es que, primero, vas a tener una cartera de profesionales que tú puedes recomendar. Otra vez, repito, tienes que confiar en ellos de verdad. Tienen que ser buenos. Pero llamas a tu amigo Francisco, que es un videógrafo impresionante. Lo recomiendas. Ya has trabajado con Francisco. Le conoces bien. Además, él va a ser súper agradecido. No se va a meter delante de tu cámara para estropearte las fotos por egoísmo, para hacer él su grabación de vídeo. Entonces, ahí ya entran en juego muchas cosas. Y al mismo tiempo, vas a ganar una comisión de, por ejemplo, 10%, que es lógico y correcto. Piensa en esta estrategia. Es súper importante y súper buena. No es obligatorio que lo hagas con el porcentaje de la comisión. Pero si lo haces, es aún mejor porque puedes ganar más. Y además, lógicamente, tienes que pagar lo mismo a otros cuando te llamen. Pero de esta forma puedes conseguir más trabajo. ¿Ok? Es una buena estrategia. No me digas que no. Siguiente paso. Explícales que, si están interesados, que te lo confirmen lo antes posible. Y ya que habéis comentado el precio y todo esto, coméntales que para reservar la fecha necesitas un X por 100 de señal. En España se llama señal o depósito para poder reservar esta fecha. ¿Qué significa esto? Esta es otra estrategia. Esto significa que si ellos te pagan este porcentaje, este depósito, si otra pareja te llama para la misma fecha, no puedes aceptar el trabajo con ellos porque ya tienes este compromiso. Y estos novios se quedan tranquilos porque ya no te vas a escapar. ¿Ok? Al mismo tiempo, tú te quedas tranquilo de que en este día tienes el trabajo asegurado. Si te han pagado el depósito, es que lo tienes asegurado. Bueno, al 99%. ¿Pero qué pasa? Ahí tenemos otra estrategia. Y te la voy a explicar en la siguiente fase. Porque el último punto de esta fase es, queda con ellos en enviarles algo al día siguiente por correo. Vas a decir, ¿cómo, cómo, Julián? ¿Qué me estás contando? Por ejemplo, ¿habéis comentado algo de fotos o mandarles el contacto del DJ o lo que sea? No saques el móvil para pasarles el contacto. Diles, mañana a las 10 de la mañana os voy a enviar un correo con esta información. Cierras, os despedís y os vais. Ya está. Siguiente fase. Al día siguiente. ¿Qué va a pasar? Cuando se paréis, ellos se van a ir en su coche o andando o lo que sea y van a comentar. Van a comentar todo lo que ha pasado. Y en este momento es cuando van a decidir si tú vas a ser el fotógrafo de su boda o no. Es este el momento. Justo después de la reunión contigo. Por lo cual, al día siguiente por la mañana ya sabrán si vas a ser tú. Cuando tú les envías el correo a las 10 en punto de la mañana, ellos inconscientemente sienten que tienen que contestarte. Pero como ya lo han decidido, deberían de contestarte también si lo han decidido. Que ya lo habrán decidido. Entonces, ¿qué pasa? Pues si lo han decidido, quieren reservarte porque no quieren perderte. Si quieren reservarte, tienen que pagarte el depósito. Si no te contestan el mismo día y tampoco te contestan al día siguiente, mándales algún saludo por WhatsApp, llámales por teléfono, ¿qué tal? O mándales un correo electrónico sin preguntarles algo, sino añadir algo. Oye, se me ha ocurrido también este DJ que es otro, pero también es bueno. Cualquier cosa, envíales otro mensaje para que no se olviden de ti. Pasada una semana, si todavía no te han confirmado y no te han pagado el depósito, llámales y diles. Chicos, me están llamando otros clientes potenciales para otra boda que coincide con vuestra fecha y les tengo que responder si la tengo libre o no. Entonces, me tenéis que confirmar ya. Lo siento por las prisas. No quiero presionaros de verdad, pero tengo que saber porque, claro, son otros clientes dispuestos a quedar y hablar conmigo y yo tengo que saber qué decirles, ¿no? De esta forma, les metes un poquito de prisa, toman la decisión si no la han tomado, pero lo más probable es que la hayan tomado o simplemente se les ha olvidado. Entonces, te dirán, ah, sí, 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 por supuesto. Sí, te hacemos el ingreso mañana por transferencia bancaria. Mándanos el IBAN de tu cuenta bancaria y te lo hacemos o quedamos en persona el martes de la semana que viene y te lo pagamos. Ya está. Cerrado. Ya ha cerrado el cliente. Punto. Eso es todo. Es un poco complicado, pero incluso vuelve a ver este video desde el principio. Porque, o apúntate todo esto en una libreta, porque estas fases son súper importantes y el orden de los puntos también es súper importante. Chicos, no os voy a liar más porque esto ha sido lo que realmente os quería comentar. Y esto lo he estado aprendiendo durante años y años y años. Así que si conocéis amigos, fotógrafos que se dediquen a las bordas, por favor, mandadles este video. Mandadlos en los grupos de fotógrafos que conocéis en Facebook para que los demás también puedan aprovechar este contenido. ¿Ok? De todas formas, aquí os dejo otros dos videos que os pueden parecer también interesantes, relacionados con el mismo tema, pero que también os van a gustar bastante. ¿Ok? Esto ha sido todo de mi parte. Yo soy Julián Marinov. Nos vemos en el siguiente video chicos y hasta la próxima. Chao.